Hola amiguitos, ahí se hace un oscopo en Sister Location por la tercera estrella Y lo he estado mirando y me ha parecido que va a ser algo bastante chulo porque vamos a volver a la mecánica antigua O sea, vi hasta como llega... si, si no me interesa Vi como llegar hasta allá y toda la vuelta, pero la cosa es que... O sea, volvemos a la mecánica antigua de las cámaras y las puertas y todo eso Y eso está bastante interesante Lo he estado mirando hasta ahí que quiero abrir el panel de cámaras y todo si yo hay porque no soy yo Me hay un pie de una, yo odio el idioma agrar de una hasta que salga La cosa es que no hay que animatronicos al... me imagino, me imagino donde We have gift baskets containing fruit, nuts, flowers, and of course the ever popular cash basket Using the keypad below, please enter the first few letters of the gift basket you will... It seems you had some trouble with the keypad I see what you were trying to type and I will auto correct it for you Thank you for selecting exotic butters Y que yo estaba fumando En el patio vacilando Y ya está y me las he quedado Entonces es que... me hay que ir todo eso Pero... entonces es que... Que como se fue así Pues acordes que... en el capítulo 4 o 3 mas o menos Yo mostré... pues cuando vimos los extras Que había una sala... una sala que decía privada Y que ahí no habíamos accedido Pues... aquí vamos a acceder en esta noche Pero primero hay que hacer lo típico que hay que hacer en la noche 5 Que es... atravesar el coso de Fountain Auditorium Meterle el código a... a Baby, sacarle el coso Y ya cuando nos de las instrucciones para pasar por la oscuridad Y evitar avalora Hay que irse a la derecha A la derecha y no que afuera y no se que... todo derecho Y como ya hicimos la segunda estrella Supuestamente desbloqueamos una llave Que hace que nosotros ya podamos acceder a esa sala privada Y ya... esa es la explicación lógica y razonable Todo tiene que hacerse en orden Primero las 5 noches, luego el easter egg del minijuego Y luego esto... no se puede hacer primero las 5... bueno antes de la noche 5 hacer la esa... eso no se puede Y ahora si podemos... Y ahora si podemos... Y ahora si podemos conseguir este final chulo Así que ahora si voy a ponerme los cascos Y escurir algo Esto es una muy extraña Yo no se porque pusieron eso tan extraña Bueno... Esta parte normal y corriente Y ahora si podemos hacer... Y ya... Y ya... Y ya... Y ya... Si en la parte para meter el código veo que empieza a tener problemas, pues como siempre, pauso y ya pues hago esa parte y ya cuando ya mandé a Baby a tomar por culo, y así ya pues empiezo a grabar y mostramos la calidad de histeria que queda. De verdad es que cuando vi eso de las cámaras y eso me hypeé porque hace dos juegos que no tenemos eso. O sea, desde Five Nights at Freddy's 3 no había cámaras, en Five Nights at Freddy's 4 sabemos que nada más era mirando así entre las puertas y en este pues no había nada de eso, entonces eso es bastante interesante. Yo creo que la voy a cagar porque es que esto de verdad que se mueve muy mal, muy mal cuando estoy grabando. A menos para hacer esta parte, para hacer esta parte de verdad que no hay nada más que ya está de trabajo. Va a explotar el computador. Se trabó. ¿Cómo quieres? ¿Cómo quieres que lo haga? Si esto está hecho mierda. Sí, lo voy a pausar más bien. Qué asco de computador. Qué asco. Es que si uno va hacia ese lado no lo debería violar. Ya, 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 ya. Es que se dice que has accedido a la parte de una zona restriccada. Es que debido a la naturaleza sensitiva de los materiales que podrán estar expulsados aquí, no podrán ir a dejar hasta que la crew de la limpieza llegue a las 6 horas. Así que estén muy bien. Tienes seguro que se te hagan a la rescuación, y se te hagan a la casa. Gracias por ser un empleado. Esperemos que tu experiencia no ha sido tan desesperada como nuestra. Vale, que por haberme metido aquí Nos van a despedir Vale Ven porque decía que esto era muy elegante Mira la elegancia Esto es como volver a Es como volver a fañar esa Freddy Vale las puertas Vale y aquí hay que aguantar Las típicas 6 horas Y la tipa me está diciendo que porque no confía en ella Que yo no hay que ¡Uy! ¡Ahí es este tipo! Pensaste mal A mi no me agrada nada de esto No me agrada ser empleado de esta porquería No sé por qué acá hay como un panel de control ¿Será de más que es algo? Código Puerta Te dije encerrado papu ya tú sabes Ya se fue Yes Abramos la puerta Where is he La otra Jun Y saben que es lo peor Saben que lo peor Que me puse el monitor justo cuando hice el jumpscare Y no lo pude ver Me voy a dejar matar Bueno A ver si respawneó en la misma sala Que yo diría que sí Que me da porquería Tener que hacer otra vez el código y todo eso Vale No ¡De verdad! Esto si es un timo De verdad O sea Me disculpan Pero que asco No, no se pueden meter directamente allá No No, que asco Fuera que no puede el jumpscare Me toca repetir toda esta basura No Motion trigger Parts and service Great job Reaching parts and service Circus Baby has been deactivated For an unknown She is structurally stable And secured to the conveyor Our technicians will take it from there Otra vez It seems that you have accidentally wandered into a restricted area Due to the sensitive nature of the materials that you may be exposed to here You will not be allowed to leave until the cleanup crew arrives at 6 a.m So hang tight Rest assured that you will be promptly rescued Fired Then sent home Thank you for being an employee We hope that your experience Has not been as regrettable as ours Vale Estamos despedidos Pero de la mejor manera posible Acabando como empezó todo esto Con dos puertas Y un monitor Y es que suenan igual Ya, ya, ya Ya apareció este tipo Ahora vamos a ver dónde sale ¿Pánde se fue? ¿Por qué no me creías? ¿Por qué me creí? ¿Por qué no me creías? ¿Por qué no me creías educación de los hermosos . ¿Por qué no me creí? Quizásexisting Oye, ¿es que está aquí? No, 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 no. Eres muy feo. Así que sigue ahí, sigue ahí. Ya, ya se fue, ya se fue. ¿Dónde se metió? No, se coló. Ah, no, 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 se coló, no, se coló. ¿No? ¿No? ¿Es por qué llegaste aquí? ¿Para estar con ella de nuevo? 2 de la mañana 50% del poder No te voy a abrir, cabrón Pasó Se trabó Vale, ya puedo abrir aquí No, 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 no ¡Ja, ja! Te caché ¿Dónde me metió? ¿Dónde me metió? No sé ¿Dónde está? Eso es malo ¿Dónde está? Cierra aquí Lo escuché por ahí Sí, ahí está, ahí está 3 de la mañana, 40% Esto no me gusta nada Ya volvemos a la atención del poder Eso no me gusta Se siente tan bien y a la vez tan mal Ya No haya ni un por otro lado Mierda A veces ni salen las cámaras No voy a aguantar No voy a aguantar No voy a aguantar Tengo una idea, tengo una idea Ya se fue, sí o qué Cuando escuche que se mueva No es si no abrir las cámaras Ahí está, ahí está, ahí está, está aquí, está aquí Vale Ya se fue, listo Perfecto Se metió a la ventila Se fue para el otro lado No 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 me va a dar ¿Sabes qué? Es que si me da Eso es chepa total Si me da es chepa total No es que es imposible Y encima Se me trabó el mouse Ya, me cago quieto Ya, me cago quieto No se, no se puede No se puede No se puede Vale Acá no se puede hacer como en painesa fresca Y uno se queda quieto Y... Aún así lo mata este tipo Está dura la cosa Durito, durito Vale, está aquí, está aquí No 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 ¡Suscríbete! 1983, pues para el que no entendió las señas en esta equipa, por donde en 1983 se activan estas cámaras ¿Por qué no me confiaste? ¿Por qué no te confiaste? Y que esto era la central para atrapar niños, que estos animatorios fueron hechos para secuestrar niños más bien ¡Suscríbete al canal! No entiendo. No vas a morir. Y solo va a durar un momento. Y solo va a durar un momento en el momento en el camino. Tiene la paz. Hola? Tiene la paz. Tiene la paz. Hola, ¿qué es? ¡Gracias! 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 ¿Por qué no confías en mí? ... ... ... ... Yo pensé que me hiciste todo bien. Yo no pensé que te hurtes, pero me necesitas. ¿Tenemos que te guste? Tienes. El顔. Quédense. ¿Estamos bien? ¡Espera que podamos... We need you, so that we can hide. We need you, so that we can look like you. If they find us like this, we won't be able to try again. If they find us like this, we won't be able to try again. You must help us. You must let us inside the room. You must let us inside the room. Isn't this why you came here? To be with her again? I don't understand. I don't know again. I don't know. I don't know. I don't know if this one is at home. ¡Gracias! 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 Es 1050 ese bug de Pupu Igual que me paso con el 420 de FNAF1 Un bug así que me hizo ganar Ah, ahí están las mantequillas Pero estás sincronizando Tienes que ver tu hijo El bebé es mío Él comió el gato Suena como algo que haces de tu lado de la familia Bueno, ¿cómo es esto? Estoy guardando el diamante La broma es en ti, yo lo he encontrado en la comida ¿Vas a la comida de la comida? ¡Oh, Vlad! ¡Clara! ¡Mua! 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 Es que eso tenía temporadas Tan extraño eso, ¿no? Aunque puedo seguir comiendo No, me puedo coger las... Las... ¿Qué? Se acabó O sea, ese es el otro... El final falso, pues... Ufff... Es buen calendio demasiado bestial Ufff... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ese bicho llegó de la nada? Y como si estuviera todo destruido a... A tratar de... ¿Quién sabe qué habrá hecho con nosotros? ¿Nos habrá matado? ¿Por qué? Porque a lo mejor... A lo mejor... A lo mejor, pues... El final siempre va a ser el mismo Y vamos a acabar en manos de ese bicho Y no... Nos van a llevar a las... Al sacabolas Y nos van a matar Y... Y el tipo ese va a salir... Pues... El hombre morado Que era el que vimos con las... Pupilas moradas Yo digo que es el hombre morado por ese aspecto Pero... Sinceramente yo no sé Vale... Ya tenemos la tercera estrella... Papus... Supuestamente va a salir una custom... Salió azul... ¿Se acuerdan que cuando hacíamos la noche 5 normal salía el arrobo? Y ya sales azul... Eso tendrá algo que ver... Yo no sé... Que cariño leo tan maestro... Pero antes que era lo que... Ah sí que... Que supuestamente Scott va a agregar una noche personalizada... Quien sabe cuando la va a... Pues supuestamente en diciembre no sé algo así... Pero... Va a estar interesante poder... Volver a hacerle... Ponerle niveles a los animatrónicos y todo eso... Va a estar bastante interesante... Vale ahora sí... Warning... O sea... Le daba escape y salía esto... Uy... Ahí están las tres estrellas... Papu... Ahí en los extras ya se desbloquea la foto del bichito este... ¿Sí o qué? Que ahora lo... Ay... Exotic butters... Exotic butters... Vale todo normal... Oh... Acá está este bicho... Aquí sale con esto... Con esto abierto... Ay... Yo no había visto que tenía un botón... Está lleno de cables ahí como si esto hubiera hecho nada... Tiene un ojo por acá... Otro acá... Otro acá... Otro acá... Ja... Un bicho tan extraño... Todo esto sigue normal... El blueprint... Algo nuevo en el blueprint... No... Todo correcto... Como debe ser... Ya estuvimos en toda la zona... Si esta era la única que no habíamos visto y ya... Afton Robotic LC... Pues vale... Entonces... Hasta que ya salga la noche customizada... Hasta aquí llega... Sister Location... Ojalá les haya gustado... Like por it, suscríbanse... Y nos vemos... En la siguiente...